...herrera, se viene Herrera, frena el número 7 que tuvo la más clara del partido, viene el centro del área, va Rizopatrón y esta sigue, Rizó... ...ahora para Arellano, cerquita lo tiene Álvarez, Arellano que lo encontró muy bien a Rizopatrón, jugándose eso, la va a buscar Arellano, va al piso, gana, bien Banegas... ...caso pero, vuelve a ganar desde el piso, y el que tiene espacios ahora es el Deportivo Armenio, y acá la tiene Arellano, se viene Arellano, son 3 contra 3, se viene Arellano... ...está Rizopatrón, sigue Arellano, trazó la diagonal, va a enganchar, buena, el remate de Arellano... ...linda jornada, allí va llegando Sánchez, que alarga el pase, cierra Floriz, Romero colocaba el cuerpo, le hace la cortinita para Morán... ...que pierde, dale, dale, le dicen Arellano, bien firme Salomoni para recuperar, Arellano que distribuye espada, sigue Marachi, buen corte allí de Salomoni... ...traba Arellano, mete Benítez, la marca, gana Tolosa, arranca el 3, levanta la mirada, juega Morán... ...la descargó para Spajón, muestra allí Romero, se duerme mucho el 10, se la chorea Arellano... ...va jugando Sánchez, la deja en Arellano, pelota por el costado, el 10 mueve todos los piolines, eh... ...Rouciez, el horario, en noviembre, ahora este mes, a mitad de mes seguramente... ...Arellano, Álvarez, quida, Rouciez de frente, Arellano, triangulación, Álvarez, Arellano llegará... ...allí Valdez, lo acompaña Parra en la marca, le queda Rouciez, va de zurda... ...operaba Monge, metía a la cabeza, punteaba el balón, el Toro Vidal... ...ya le queda nuevamente Arellano, jugando con Pereira, se viene Armenio, atacando en el final del parque... ...bastante imperfección, ya la mete Pereira para que vaya el autor Arellano... ...se mete en el área, Rizzo Patrón, está Medina, el centro que va el segundo paro, Rizzo Patrón... ...el arquero, tapó... ...rápido Herrera, ganó bien el número 7, atrás lo tiene Arellano... ...la pelota viene para el número 10, que bien que la pinchaba para Sánchez... ...se viene Sánchez, se mete, atención, quiere llegar al fondo... ...porque sigla a Sánchez! Gracias.